¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Me sale contigo No, es que me cogí uno Bueno, es que no te lo puedo enseñar Castro porque no se va a apreciar bien, pero hiper bonito Es como... ¿Cómo te escribieras este color? Es como azul Azul esmeralda Con un montón de brillos Eh, ponemos a salir en la cabaña ¿Ves? Esto se guarda Es que mira Gogeta En plan azul zafiro o algo así Es que Gogeta aparece Sí, pero luego tiene partículas de brillo ¿Cómo se accedía a la linterna? Yo le di al uno Y con el dos Para la otra mano Hay un hombre en la cabeza que me está creciendo Ahí llegó mi mamá No me acuerdo de nada Yo tampoco Había que recoger unas pistas para Hacer lo del ritual Ese que había al otro lado Cada pista tenía Unas palabras Mira, EQ Que yo lo tengo apuntado Unas palabras no, perdón Unas letras Sí, eso Tenemos una brújula Sí, porque tenemos que... ¿Dónde estáis? No sé este ¿Dónde estabais vosotros? No, no, por aquí no, por aquí no Olvídate Que por aquí no A ver gente, yo he ido marcado todos los palos Esto se habrá guardado El camino ¿Ves? Veo a volver ¿Pero lo estáis viendo al bicho? No Yo no estoy ahí A ver ¿Dónde está? Está para ahí delante, de frente ¿No lo ves, de verdad? Espera, que hay una nota Pero no me deja de cogerla, ¿cómo es? Ah, la eh, coño Vale, chavalillos Malas... Malas noticias, eh ¿Qué pasó? Eh... Los palos que he ido poniendo todo el rato en la anterior partida ya no están Se han quitado, eh Probablemente no van a estar No pasa nada Eh, hay aquí uno Sí, claro, que lo he tirado yo ahora nuevo Ah... Ah, jeje A ver Staff Escucho al bicho, pero no lo veo Sí, es que está aquí delante Con las trontas Eh... ¿Dónde el EQ? Creo Ay, me perdí Sí, es que Ana se había muerto una vez, no sé si... EQ, se murió por aquí ¿Eres asiático, tú? ¿Que soy asiático? ¿Que soy asiático? Sí ¿Pero qué racista es? Tengo Te estoy cantando una canción asiática Amigo El desalojo El desalojo El desalojo El desalojo Te estoy cantando una canción en asiático No, le dije una canción asiática ¿Dónde estás? He ido... He ido... He ido... Esperen un segundo, quédense quietos Quédense aquí Por cierto, hay una estatua fea. No, yo no voy a por Joelle. ¡Epa, epa! ¡Que tiene símbolos de esta estatua abajito, eh! Te voy a sacar una foto. Espera. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Que no viene. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Pero tengo que volver a por Joelle. Está sangrando, eh. Esta estatua, está fea. ¿Por el coño me está viendo otra estatua? A ver, ¿dónde estáis? ¿Hay otra estatua por ahí? ¡Ay, Dios mío! Estás ahí. ¿Ves? Eso. Por eso te estaba diciendo, Joelle, cuidado que hay un bicho. Infarto. ¡Eh, eh, aquí notas, aquí notas! El hospital. Sí. En la estatua hay símbolos. Hay que dejar el dibujo del suelo. Imagino que hay que dejar el dibujo del suelo, igual que tiene el dibujo la estatua. La estatua. Que le ha desaparecido. O no sé. No la apuntes con la linterna. Si no la apuntes con la linterna, salen los dibujos. Me está mirando. No la apuntes con la linterna. Pero ¿por qué no se activa? Joder, puta. A ver, me voy a quitar ya de la estatua. Lo voy a apuntar. Ahora se activa. Está desactivado por ahora. Oye, te hemos pasado bien. Eh, por cierto. EQXES. XES. XES. XLR8. Yo tengo EQU. INO. Vale, pues aquí es una X, una E y una S. Eh, ahora se ha activado. Ahora se ha activado la estatua. Equinoxes. Sale por ahora, eh. Eh, pues teníamos una nota que decía la mitad de la palabra. Uy, equinocio. Uy, estoy escuchando el bicho. Voy a correr como el loco. Me dio un infarto, eh. A ver si me muero. No sé dónde estáis vosotros, tío. Estamos donde la estatua, tu mierda. No me llames, Vítor, eh. Mierda. Veta. Mierda seca. Yo qué sé dónde estáis donde la estatua, tío. No aparecís donde la estatua. Aparecí en una cabaña. ¿Dónde te ha matado el bicho? A mí no me han matado. Anda, mira, hay una estatua aquí. Es que Joel está encontrando las otras estatuas, tú. Ya he encontrado dos estatuas. Nosotros estamos. Yo supongo que con dos ya va a venir. Con una. Eh... ¿No ves por dónde has tirado los palitos? Sí, pero es que los he tirado por todos los lados. Hola. Aquí. Bueno, Castro dijo que venía ahora, eh. ¿Queréis ir poniéndolo? ¿El qué? Los símbolos. Yo tengo fotos. Sí, pero es que esta estatua tiene símbolos también. ¿Me explico? Sí. Lo que no sé es que esos son iguales, ¿o no? Mira, uno es así. Son iguales. ¿Son iguales? Sí. Son todos los símbolos iguales. A ver esa estatua. ¿Esta es igual? Esta también es igual. Al yacente. Adyacente. Al yacente. Es igual, pero no lo hagan. Esta es la reina. Es igual. ¿Qué estás haciendo? Las manos... Si te estás bofeteando. A ver. Ya estoy, 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 no entiendo que hay que hacer con las estatuas. Eh, hay un dibujito, pero no traduzco nada del dibujo. He encontrado otras dos estatuas, pero es que son los mismos dibujos. No. Sí. Eh. Pues ni idea. Y mira yo, mira yo. ¿Y cómo lo hacemos, Goeta? Si solo somos cuatro. A ver, no pasa, tu pulso sí hay que rellenarlos. No es que se van iluminando. Habrá que rellenarlos. Sí, tenemos que ponernos de acuerdo en qué ponernos para que se iluminen todos. Ya estoy. No, no, que cuando los pies se activan, no hay que ponerse encima. Que sí, hay que quedarse encima. No, no hay que activar. No, no, no. Las baldosas lo que se hacen es activar la suya y las adyacentes. Efectivamente. Hay que ponerse las que se activan todas. Lo que hay que hacer, imagino, es hacer un dibujo similar a esto no creo, porque no coinciden el número de casillas. Ay, casi están encendidas todas, tío. Es de lo que... Sí. Es que no desactivan las adyacentes. Sí, sí. Sí, desactiva las adyacentes y las activa, depende de cómo esté. Venga, podemos ir pisando de uno en uno, por favor. ¡Esperen, esperen! ¡Ay, no! ¡Fuck! ¡Falta la del medio! Claro, falta la del medio ahora. Pero igualmente, tampoco sé si es activarlas todas. Porque no sé cómo estaban al principio. No sé si al principio estaban todas activas o alguna anesía, alguna no. Vamos a poner el bicho para allá al fondo y buscamos por si hay en algún otro lado algún dibujo de esto. Sí, yo no sé. Yo he encontrado dos estatuas iguales a esas que te miran. Ahí está exactamente igual a esta. Y con el mismo dibujo que tiene cuando le quitas la luz. A ver, vamos a probar una cosa así. Vamos a probar a encenderlas todas. El problema de saber cómo, Castro, porque estamos rayándome. Bueno, la cosa es que lo pise uno solo y ya está. Que si no... Es mucha gente ahí pisando. No, Bogueta, es que no me lo pises. No soy yo, no, Bogueta. Ah, pues ahora, no me lo pises. Bogueta está tirando de cosas, Rosa. Estamos en la misma casa. Ahí, que se muestra nuestro intelecto, que somos buenos jugadores de juego. Estamos Castro, Carrea. Ojito, las encendió todas. Venga, para adentro, para adentro. Sin Castro, esto jamás podría haber sido fructífero. ¿A dónde es? Ah, por aquí no. Yo que sé Castro, por donde está. ¿Un camión? ¿Aquí hay algo? ¡Aquí! ¡Fácil! Tengo 16 de 30 libritos de esos. Oye, gente, me he metido en el carapulto, pero ¿dónde estoy? No, ahora. Ojo, Bogueta, me cago en la mano. ¿Cuándo te pasa? ¡Uy, qué frío! ¡Ey! ¡Oh! ¿Tienes frío, Castro? Sí, hace frío. A ver si pagásemos la calefacción. Ya. No lo hemos puesto todavía. Bueno, no, no, sí, la puso ayer mi madre por la noche una hora. Yo no la he puesto. Oye, ¿cuándo me alquilas el piso de tu abuela? Yo si quieres, vas e intentas echar a la persona que está ahí. Ay, vamos a hacerle creer que está encantado el piso. ¡Qué movida! ¡Esa, esa! Después de, no sé, tres años ya viviendo ahí, pues ahora de repente está ahí. Una palabra de nueve letras. ¿Equinox? Ya las tenemos, sí. Nos faltan otras tres. Que no. ¿La estás poniendo? ¿La estáis poniendo? No, espera, lo pongo. ¿Te digo las letras? ¿E, Q, U? ¿Pero cómo se gira? Ah, sí, vale, perdón. ¿E, Q, U? Avísame cuando estés. ¿Equinox? ¿A ver si habrá que ir por ahí, Ben? Y encima me está pegando en la oscuridad. ¿Me podéis alumbrar con la linterna? A ver, ahí, casa, te ilumino. Sí, mejor, la verdad. Porque además le estaba dando el disco que no era. ¿Q? ¿I, N, O? ¿Equino? ¿Equino? Y luego, X, E, S. Equinoxes. Equinoxis. Muy fácil. Muy bien. Es que el... Carre, carre. Y, y, y... Carre, carre. ¡Hombre! Descubrí yo el este, Castro. Es fácil. Oye, descubrí yo el este, chicos. A ver, que apreca al bicho y se carga a Bogueta. O al Castro, mejor, así no lo he escuchado. Descubrí yo el este, chicos. Anda. Ah, pues ya hemos acabado el capítulo 1. Complex Charter 1. Venga, pues no queda ganado a ti. No, literal. No sé hablar. Se cargaron a Ana, el bicho no volvió a salir y ya está. Hombre, ¿dónde estamos ahora? ¿Qué es esto? En la lobby. Recolectar. No. Tenemos un farol. Bien falsa. Madre mía. Podría que tomar una en caso de que lo necesite más tarde. Hey, ¿dónde está esta reina? Dame tu alma. Eres tres. ¿Cómo se llaman tus gafas, Bogueta? Cuidado. Es que aquí trae Balco. 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 Balbae Inditex. A ver, ¿de ahí es donde venimos? Está chulo y tal, pero en mucho alcance no tiene esta cosa. Aquí va. Tengo dos de treinta. Dos librines, tío. Antes nos faltaron un montón, tío. Perdón, ya estoy acá de vuelta. Vas a dar la mitad de libros, tío. Yo coje catorce. Yo diecisiete, creo. Pero libros. Yo ahora llevo uno de treinta. Yo dos. Ahora dos. Hay algo por detrás de las rejas. Ahora dos. ¿Dónde lo has encontrado ese segundo? ¿Qué? ¿Tú ya tenías dos? ¿Aquí lo encontraste? Espera, que no sé dónde estás porque no te veo. Ah, te quedas fino. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, por los palitos rojos, dice Gogeta. ¿Dónde coño estás tú? Yo tengo a Castro localizado y a Gogeta. Bueno, Castro es que se va por ahí. A ver, voy a seguir los palitos rojos. Es un camino recto, cabrón, eh. No, no, recto no. Que hay variantes, jefe. Que yo estoy buscando libros mientras tú miras pa'l cielo. Mira que hay otro. Ya tengo tres. Seguido ruido por acá, eh. Está el... ¿Cuál es Lumpur? Mira, si es que está Gogeta. Sí, pues más adelante acabamos construido. Hay algo detrás de las puertas. Puedo escucharlo respirando. ¿Ves cómo estás a tomar por un culo en el camino recto? No sé, seguía Gogeta. Las luces rojas de Gogeta y Gogeta... Aquí, lo siento, cerraré la reja detrás de mí. Esa cosa ha estado persiguiéndome desde que jalé la palanca. Ojo, eh. Puedo escuchar sus retumbantes pasos y mi respiración rascosa. Necesito alejarme de él. Hay libro aquí que no puedo coger. No sé si pueda seguir hablando... Que me está siguiendo... No sé si pueda... No sé si pueda seguir sabiendo que me está siguiendo. Madre mía, que mal traduciste a este juego. Luego aquí encontraron una nota. El pedestal vacío requiere cinco sellos. Desbloquea la puerta principal. Conde uno al laberinto. Y los sellos son... Campo de cultivo. Invernadero. Jaulas. Área de juegos. Y falta el quinto, que no lo... Ay, su madre. Ay, su madre. Te he escuchado algo muy raro, eh, Gogeta. Porque mi linterna ha alumbra un culo. Eh, Ana, coge el dos, anda. Ay, perdón, el uno, el uno. Te lo hice. ¿Por qué no has cogido el farolillo? Había un farolillo en la... En la esta. Eh, qué, Gogeta, perdón. Hay aquí una cinta. Lo dividimos en dos. Eh, lo que quieras. He logrado pasar la primera puerta usando un antiguo rompecabezas, pero he llegado a una segunda. Eh, qué es eso. Hay un espacio abierto visible detrás, que estoy seguro de que es la vieja residencia Fir. ¿Qué se escucha? Uh, ¿qué se escucha? Dos pasos, pero no sé si va a salir un bicho del seto. Oye, hay un bicho por aquí, ¿se escucha? Eh, yo estoy detrás del... 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 Mira, Ana, tira pa'lante. Pues vale. Ana no tiene miedo. Ana dice, es un juego pedorro, ¿qué es esto? Mira, por aquí hay palitos, los que he dejado antes, Gogeta. Sí. Los vídeos están en la verja, eh. ¡Epa! He visto. ¿Aquí hay algo? Un cosito de esto, otra vez. Meca. Se me ha cerrado el camino detrás mía. Es verdad. Por aquí. Jodida, el Castro. Gogeta y yo estamos juntos, eh. Yo estoy con Castro. Yo estoy con Tarrina. Tarrina, por aquí. Vamos juntitos por aquí. Así es juntos, ¿eh? Así es juntos, ¿no? No va a ser. Eso es. Así si me muero yo, puedes contar mis hazañas bélicas a los demás. ¿Por dónde vamos, Castro? Izquierda o derecha. Ah, derecha. Si no, procesa de desaparecer delante me ha ganado. Sí, se me llevan. Y por aquí. Madre. Con tanto Augusto, no diría que no hay. No veo un culo, tío. Con los arbustos estos. No me imagino tú. Por aquí. Por aquí. Dios siente que estamos dando todas las vueltas en círculos. Bueno. Normal. Descartamos caminos. Ojo. Derecha, izquierda, Gogeta. A la izquierda. Y la izquierda no me dan fe. Y la derecha... Bueno, igual hace su vida. A la izquierda otra vez. Vamos a la derecha. Derecha. Checa. Y... Derecha. Derecha. Izquierda. Derecha. Hay un bicho. Ey, mira, mira, mira. Hemos encontrado un... Un cuerpo. Un cabal. Hay un bicho, hay un bicho, hay un bicho. Un casete. Cagamos, cagamos, cagamos. Corre, 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 corre. No, me va a comer. Corre, 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 corre. Me va a comer. Corre, 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 corre. Nadie está detrás corriendo. Pero bueno, pues nada, de chico. Vamos para aquí, Gogeta. Llegué a la greenhouse, eh. Llegamos a la greenhouse. Sí, sí, sí. Sí, hay un cadáver ahí dentro. Objetivo actualizado. ¿Eh? Sí, me puedo levantar. Espera. El CB se está dividiendo en todas las botellas, excepto el rojo. He escuchado algo, eh. Derecha o izquierda. Las malditas cepas reaccionan a los pesticidas comunes. Solo tengo que hacer uno propio. ¡Cambas! Están aquí estos. ¡Hola, buena suerte! Estoy... Y hay una fórmula. Ese primer papel es una fórmula de pesticidas. ¿Qué habéis por aquí? Ese ahí está reaccionando al tinte amarillo y verde. Necesito cambiarlo con otra botella. A ver si se evapora. Falta un... Mirad. ¿Qué pasa? Por ahí hay un bicho que no vea. ¡Que viene, que está corriendo! Venga, que la he visto, que la he visto. Está aquí. Pero, ¿qué haces aquí? Que esto es un lugar seguro, tío. Que... No, 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 no. Gente, 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 gente. ¿Qué pasa, gente? Estoy dura, amigo. Gugeta. Siempre sigue. La puerta es en círculos. ¡Ah! ¿Hola? ¿La perdí? No, no, sigue ahí, creo. Creo. Pero la última tele ha perdido vista. Está ahí enfrente, está ahí enfrente. Hay que despedirse. ¿Por quién va? ¡Dale, Castro! ¡Dale, Castro! ¡Dale, Castro! ¿Dónde estáis? Yo estoy aquí al lado de mí, Ana. Vamos a craftear, Ana, aquí, Ana, como en Minecraft. Nada, la poción de escudo. Este es el escudo del fornito, sí. ¡Castro, por aquí! ¡Castro! ¿Y qué necesitamos? ¿Cosos o qué? Necesitamos hacer un pesticida. Coño, pues tira a ver qué hay por ahí. Si hay algo que recoger, voy para allá. La válvula de rojo tiene fuga. No lo usas para SO o CH7. SO va con... Verde, era. Sí, SO va con verde. Sí, pero ¿qué es SO? SO es el orden. Mira, en la primera nota está el orden. Que esté ahí, CB, SO, CB, CH7. Y hay que ponerlo en ese orden, en la botella. SO, óxido de azufre. Sí, y el CO es con el verde. ¿Cómo era el óxido de azufre? Luego... CB se está dividiendo en todas las botellas, excepto en el rojo. Luego, estamos otra vez en la casa. Tiene que dar un solito aquí. ¿Qué? El tinte azul está aguantando bien. Debe estar bien para dejar el CI ahí dentro. CI es el azul. Vale, azul. Y los colores... La válvula de rojo tiene fuga, vale. Los colores son las botellas. Ah, coño, sí. Pero es de cabezas de estos de ahí descartando. Está menos iluminado. Pero no echa nada, ¿no? Sí. Que no veo nada salir de esta. Es que a mí no se me mueve, tío. Tienes que girar la válvula. Puedes girar la válvula, pero que no sale nada, quiero decir. La mezcla se evapora, me sale todo el puto rato. Es que falta donde se mete la mezcla. Si tenemos la probeta. O sea, la... esta. Claro. Eh, hay una pieza aquí dentro. Está bueno. Eh, ahora sí me sale para darle. Sí, te sale para darle, pero... Dale aunque peso, pero no sale nada. No sé si es que tienes que hacerlo todo de golpe o qué, pero... No sale nada. Ahí me cae, ¿no? No, mira, así se pone de color el tubo. Se me está bloqueando el muñeco, eh. No lo veis. No puedo correr. Rojo. El primero es el azul, ¿no? No lo sé, no lo sé. No sé el orden. Es SEO y en verde. Así que SEO es verde. Sí, claro, pero es que SEO va el... Tercero. Tinta azul CI. Sí. A ver, lo vamos apuntando y ya está. Y el CB en rojo. CB en rojo. Verde, SEO. Azul. CI. Venga, Ana. Ay, ¿qué coño fue eso? ¿Eso fue lo mejor? Vale, pues que alguien me diga el orden. Y los colores, ¿lo tenéis apuntado? No. Me cago en Dios, Ana. ¿Qué? Me cago en Dios. Uy. Es que hay muchos. Que muchos, Ana Coño, que son muchas cosas C, I, C, B, C, C, C Vale, C y azul, C, B ¿Cuál era lo que había dicho? El verde Vale ¿Y CH7 cuál es? El rojo, el amarillo ¿Y CB? El... El amarillo también creo No, el rojo Ah, pues ya está El rojo ¿Ya lo hicisteis? No No sé, alguien le está dando las manivelas Y entonces cuando lo manipula alguien no lo puede manipular No es más No me llores, que nadie está tocando las manivelas ahora De hecho es que lo habéis dado al azul, creo Yo no puedo tocar las manivelas ahora mismo Pues nadie las está tocando ¿Cómo no vas a poder yo? Que no me deja, coño Mira Pues tu juego es una mierda Nadie las está tocando Hijos de puta, hijos de puta Mierda, vete No, pero yo estoy muy bugueado Que a mí me va como lagueado Raro Que no le sabes que haces el juego No sé, yo solo sé que a mí me va a raro Me va a lagazos A ver, Ana, dime el orden del este ¿Y yo qué sé el orden, Joel? Que no lo aprendes Lo tienes aquí, cogelo, coge la etiquetina y me lo le dices ¿Te sabes los colores? Te voy a comprobar que están aquí Vale, Zay Vale, déjame ver qué era Zay El bicho, goeta, que viene Sí, te va a ti No, no a mí Te va a ti, te va a ti El azul Me cae, tío ¿Qué tengo? ¿La resolución mal o algo para que notas? No, entonces no entiendo Sí, porque me va a lagazos, no entiendo Vale, azul, Zay ¿Qué va ahora, Ana? Te voy transportándote Ana, ¿qué va ahora? Se ve Se ve ¿Ese o? Ya está Corre, que viene un bicho Lo sigue detrás, Ana Recemos Oita, no la cagues Que yo creo que eso lo que he dado un paso No, no toque nada, no toque nada Señora No, no toque nada No, no toque nada No, no toque nada ¿Y dónde está Castro? No sé Yo tepeándome por ahí Ah, volví, volví, creo Sí, volví, volví ¿Quién te fuiste? ¿Para otro lado? Anda Sí, hay un campo ahí No, claro, lógico La señora tiene el pelo largo, ¿eh? ¿Has descansado? A ver Es que salí para intentar llevármela de ahí Sí, a ver, ¿por dónde íbamos? Oh, no A ver Nadie va a venir a salvarme Sí, voy Espérate que no se te presentan Tengo a dos bichos conmigo Yo no te lo recomiendo ¿Qué hay dos bichos? No sé dónde estás ¿Qué haces? Por aquí, ¿no? Que no, que me marché Por eso ¿Dónde estás? Pona Yo no caminé tanto Bueno, no sé, Ana Yo no te veo por aquí Ojo, estoy aquí otra vez Estás muerta A ver, vamos ¿Por dónde íbamos? En la esta, Ana Que es lo último que habíamos echado ¿Y cómo voy hasta allí ahora? No sé, yo dejé un montón de cositos C, I, C, B, S, O ¿Y vamos por C, B otra vez? C, B creo que era el rojo Efectivamente Y ahora C, H, 7 Y ahora C, I Hombre, no me jodas, tío Que estaba ya a punto de acabarlo Me calo De que he echado a paz Sí, I, C, B ¿Y C, B? ¿Y C, B? Era rojo Eh, pues aquí dejaste de tirar palitos ¿Tienes rojos? Ya tengo el gozo ¿Me oíste? ¿Dejé de tirar palitos? Sí Vaya Pues no sé, y hoy fui clicando todo el rato Muy gracioso El rayón El rayón El rayón El rayón El rayón El rayón ¿Qué fue? Hay una nota Da una mierda, dice. Creo que estoy dando vueltas en círculos. Ah, no tiene pibin, mejor. Bueno, pues nada. Qué bueno que soy resolviendo puzzles. Sí, sí, pero dejando palitos no tanto. Tengo todos los palitos posibles, oídos y braves. Ahora hay que pirarse por ahí, no sé por dónde hay que ir. Por ahí al fondo está el campo este de hierba. Madre mía, Castro, ¿vas como un lag? Sí, no sé por qué. Super random, de repente voy a lagar. Vas pegándote por ahí, tú. Sí, sí, sí. Pero vuelve a entrar y sal, salte y vuelve a entrar. No sé si puedes. ¿Ves? ¿Qué? Cuando acabe el punto de control. Cuando acabe el punto de control. Pues no sé, Ana, no sé por dónde fui. La siguiente. ¿Eh? ¡Noooo! Me han cerrado el camino. Por aquí, show way. I'm alone. ¿De aquí es donde había salido? ¿De aquí es donde las animaciones es eso? ¿De aquí es donde había salido? I'm alone in the dark. Oye, hoy estamos en una cabaña en la... En no sé dónde. ¡Dame! ¿Qué es malo con este blastero? No parece que me voy a mover. Eh, me he encontrado dos estatuas. Eh, pues mira, eso es muy bueno. Acuérdate de las cosas que veas. O intenta conseguir un medallón por ahí. Y aunque estamos divididos, podemos avanzar en cosas. Espera. Espera. ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¡No! 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 Dice que hay algo en el suelo. Otro cosa que me yane a la Barra. ¿Hola, tío? Dime. Tiene la casa. ¿Puedes prestarla. Estoy en laEvet. Dios mío, tío. Esa es la matanza de Texas. ¡Va mira otra pieza! Tengo cosas grandes, no de la llorona de Ana. Pues no se, bueno. Otro libro de un tiro de estos. Estoy en un parque. Pues mira a ver que seguro, ahí hay un disco. Objetivo actualizado. Objetivo actualizado. Eso es por ti. Eso parece un puzzle y te dará un disco. Si consigues resolverlo Ana, nos ahorras a todos trabajo. Por aquí anda el bicho. Un segundo, aquí tenemos. El otro lado hay muy... ¿Aquí otro lado? De justo detrás nuestro. No me muere un pelo ahí, no me muere un pelo. Ya creo que está aquí el bicho, vamos para el otro lado. Y vamos con los hijos de puta. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No, no. Bueno y Castro va lagreadísimo y ya no sé lo que hace. Eh, bichito, bichito. ¡Hostia! Que susto, cuidado que viene. Eh, bichito, bichito. Ahí va el bicho, el bicho. Ey, el bicho, el bicho, caray. Me comió al Castro tío. Me comió el culito. No, no quiero... No me quiero rendir. ¿Me podés revivir? Sí. Sí. Revivime, revivime. Pero no es donde estás Castro. Te puedo vivir el restante poquito. Estoy aquí al lado, acabo de ver un palo rojo. Un palo rojo. Tirado. Estoy viendo un palo rojo ahí delante. Yo no veo nada. Noooo. Veo un palo rojo. Nada Castro, que vas a revivir en el quinto coño como Ana. Muerto. Bueno, tenemos muchas vidas todavía. ¿Dónde estás? Joder, estoy caminando pa'lante. ¿Dónde estás? Sí, sí, sí. Estoy escuchando al bicho, pero vamos. En mi puta oreja, pero me la suda. A ver, puedo volver a entrar. Estoy tirando palos por todos lados, Joder. Vale, vale, creo que te sigo, creo que te sigo. Ay, mierda, he llegado a un sitio de salida. No me puedes volver a invitar, ¿verdad? Nada, Bogueta, estoy muerto. He llegado a un parque. Anda, te tengo que activarlas en orden. He llegado a un parque. ¿A qué parque? A un parque de niños. Me han estado todas las bombillas al entrar. Pero el bicho ha dejado de seguirme en el parque. Ha dicho, no, por aquí no paso mi cielo. Sería un monstruo, pero tengo miedo yo también. Veo cada vez menos esto en el parque este. Nooo. He de que estoy jugando al simondice. Tiene que ser ese. A tomar por culo. La palmo. Oye, ¿os morís como mucho o no? Oye, ¿os morís como mucho o no? Oye. Oye. ¿Lo hiciste? No, me quedan tres. Venga. Pues este mismo. Eh, vale. ¿Y por dónde vinimos aquí? Claro, esta es la pregunta. Eso, no me puedes volver a meter. No, yo no me puedes volver a meter. ¿Ah? Eh, pues no lo sé. No tiene pinta. Aquí no me trae nada. Bueno, pues me voy a preparar la cena y demás. ¿No puedes unirte tú solo? No, no me dejamos. Bueno, pues vamos avanzando aquí, ¿te parece? Sí, me voy a hacer una cena mientras. O sea, todo un fantasmico. Ya cuando acabéis el capítulo. Ahí, metéis. Mira, por aquí hay marcas, Ana. A mí me van a matar en breve. Si, lo dejé todo marcado por aquí. Qué listo soy. Por aquí también. Coño, encontré el tronco con el... Con el... Con el más nuevo. Ahí subió. Te lo dije. Si, lo marqué todo. Pasa que yo no me fui por este lado, mira. ¿Eh? Que lo marqué, eh. Me han muerto. Que me han muerto, digo. Ah, vale. Me han muerto. Voy a marcar ahora. Me han muerto, sí. ¿Qué pasa abajo? Pues ahora vuelves a aparecer en el mismo sitio, ¿no? Pues no. En la cabaña. Claro. Pero... Yo acabo de salir de ahí. Ven, vamos juntos. Oye, qué pereza, por favor. Morir todo el rato. Sí. Vamos juntines. Me está dando una chapa este juego. Ahora te da chapa. ¿A ti no? No sé, lo tenemos cerca ya. ¿Eh? Lo tenemos cerquita. Sí, yo no sé por dónde fui yo, eh. No lo marqué. Pero márcalo. Ya, pues. Muy bien. Consejo. Después de que me haya muerto. Muy útil. Espérate, anda. Que estoy yendo a la cabaña y voy contigo. ¿Eh? ¿Qué tiene que ver? No. 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 Morimos, morimos. Es que mi parque. ¿Dónde está mi parque? No sé, a ver. Que tenía ya el orden de los pedestales. A ver. Yo seguí tu camino hasta cierto punto que desaparecía. Vale, pues entonces te tuviste que meter de frente. Porque ahora estaba marcando el camino que estaba sin marcar. Mira, ahí de frente, ahí de frente. Eso lo acabo de marcar ahora. Antes no estaba marcado. No sé si fui por aquí y ya no me suena. A ver si para luego se me recargan algo las gafas. También decían que estaban dos horas en batería. Vale, terrina. Si luego no entra Víctor igual podemos jugar a los... Si nos apetece a todos. Y si no, pues nada, mételos de hostias. Meca. Meca. Pues mira, sí que estamos en el parque. Sí. Vale, a ver, pues corre. Vamos a dividirnos. No sé quién perseguirá al puto bicho de mierda, hijo de la grandicia. ¿Lo escuchas? Eh, yo no. Está conmigo. Vale, voy a ir al parque. Ahora estoy en el parque en el que estabas tú antes. En el de los niños. Pequeños. Ahí no sé si había que hacer algo. Es que no me dio tiempo. Me morí. Vale, gente. Estoy donde... No puedo investigar porque tengo un bicho por cada lado. Vale, Ana. Me voy a morir. Estoy en tu parque. ¿Qué hay que hacer? Ay, que estaba ahí el sello. Joel, Joel. Tenía un bicho ahí. No, si no lo digo por ti. Lo digo porque no lo vi cuando... Hay que activar los pedestales en orden. Que tienes la mayoría activados ya. ¿Ves esas baldosas iluminadas? Están activados. Déjame. Que me acuerdo del orden, pero tengo que situarme. Tengo que situarme, tío. No veo con tu pantalla. Vale, pum. Eh, si tengo gueta. Vale, este, este. Luego, recuerdo que era este. ¿No era ese? O sea, el del otro lado. ¿Eh? ¿Dónde estáis? Eh... No veo en tu ordenador. No me aclaro. Veo la pantalla súper oscura. No lo veo. A ver, un momento, Ana. A ver ahora. ¿Ves algo? No, no sé. Lo veo súper oscuro. Pues no sé. Pues nada. Voy a intentar resolverlo yo, ¿te parece? Es que ya lo tenía todo. Solo me faltaba el último. Ya. Pero dices que no lo ves, así que nada. No sé. No sé. No sé. No sé. Lo veo. No sé. No sé. No sé. No sé. No sabía ni siquiera sabía lo que había pensado. Oye tío, no se puede ser tan pesado como el bicho. Ya estoy. Hola Castro. ¿Ya acabasteis? No, estamos resolviendo un circulín. Vale. Y tenemos 3 de 5. Pero es que los bichos no nos dejan en paz. Y se está haciendo un poco pesado. Por no decir que Ana ya está hasta los cojones. Literalmente Castro tenía un bicho delante y un bicho detrás. Que divertido. Bueno, me ha empalmado yo también. ¿Cuántos vidas nos quedan? Podrían quedar 5 sois. Ah bueno. Yo de los pedestales me acuerdo más o menos. Cuatro vidas. Mira, quedan cuatro vidas. Mira, estoy aquí con Ana otra vez. Pero Ana no sé si va a moverse. No sé, solo es 9. Voy a intentar resolver el pedestal. Que no. Que ese es mío. Ahora ven. Ven aquí. Deje deos activados. Pendejo. Pendejo. Ese es mío. Pues a ver si llego al parque de los niños. Y cojo el medallón ese. Que es el que es otro que nos queda. Ah vale. Un parque de niños. Si. Un parque normal. Un cosa como de astronomía y un parque de niños. Es que yo fui a la fiesta de cumpleaños. Pues la fiesta de cumpleaños conseguís un disco. Si. Perfecto. O nos queda el del parque de niños. Y el del pedestal. Y los tenemos todos. A ver. Para el parque de niños supongo que te metirías a la izquierda. Me voy a meter a la izquierda. Vale. Tú sigue de frente y encuentras el este. O igual no. A la izquierda no hay camino. A ver por esta izquierda. Anda por ahí el bicho. A esta izquierda tampoco. Me preocupa. Anda. O camina. En poco y en el codo. Joder. Nah. La palmo otra vez. Bueno. Sabiendo que está aquí. Voy a dar tiempo. Ej. Ej. Este. Ej. Vale, y ahora era este Este A tope Venga, pues solo queda el del parque de los niños Que a ver si consigo llegar, que acabo de respawnear Nos quedan solo tres vidas Ando, caminando Con un fluculent Llega otra vez donde las estatuas de antes Si, yo también llegué antes ahí Intentando escapar de un puto bicho Yo acabo de regresar a TV donde el alquimio ¿Dónde? El alquimio Full metal alquimio Full metal alquimio Pues a ver si llegas a lo del... Hola, no Voy caminando por la... Hombre, no me jodas, no me jodas, hombre Sin pausa, pero sin brisa Lo tienes tú, creo Posiblemente, estoy corriendo siguiendo mis marcas Espero que no me lleven a un punto sin salida Como me ha pasado antes Ya se puede que haya sido alguna mía No, no, las rojas son mías No, no Ah, me cago en la leche, Goeta Pongo rosas Ya está Creo que lo he perdido al bicho Lo que no sé es llegar al parque Oh my god He llegado otra vez a... Hombre, no me lo creo, Goeta ¿Sabes dónde estoy? ¿Dónde? En la granja Sí En la granja ¿Dónde conseguimos el medallón este del bicho colgado? ¿Dónde el tractor? ¿Dónde el tractor? A ver, voy contigo ¿De qué al lado? Ay, ay, yo también quiero ser castro Nos queda un medallón, Ana Si llegamos al parque ya viste dónde estaba, ¿te acuerdas? Termino todo el puto rato aquí, tío Pues es que está por ahí cerca Yo vuelvo aquí Me voy a quedar aquí hacer huelga Ah, aquí al otro lado Vale, Goeta Pues por aquí tiene que estar el parque A ver, vamos por aquí ¿Por aquí me mando me metiendo? Te llevo a andar fuera aquí ¿Por aquí? No, por aquí, por esto Aquí no mire todavía Pero si estuve por aquí Porque hay un tono rojo Solo nos queda ese medallón, tío Es que estás por aquí escuchando sonidos de bicho Solo me mando mucho Es que por aquí fui Voy a seguir mis líneas rojas ¿Por aquí no fui? Tengo que ver por aquí Ah, a ver si he salido Creo que me han encerrado Creo que me han encerrado Sí Por favor, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde, concho, está el parquecito? ¿Dónde, culero, pelotudo, pindijo? ¿Dónde te metiste? Uy, te sacas Yo sigo donde las estatuas, eh Ya, ya sé que te queda ahí, F.K Es mi zona de cansaca Uy, no me creo, no me creo No me creo esto, tío No me creo ¡Me come culo! Pues solo quedan dos O una Dos vidas Dos vidas Un parque, Castro, tío, eres tú el que se ha mirado porque tiene lag. Te ha quedado un sello, si le das al tap, ves los estos. Necesitamos el parque. No entiendo. ¿Por qué no funciona esto? Mi sangre está en la espalda. La muerte está en la espalda. ¡Tú, capullo! ¡Tú, capullo! ¡Tú, capullo! ¡Tú, capullo, dice! Jajajaja Ya, tío, el Don Quijote cuida al... el Gogeta No, es que en su depesadiria que desde lejos parece un bicho, eh Lo que pasa es que luego le ves la cadena y dices, hmm, tiene algo raro Something strange here Te llega a un altar que me ha saltado ahi historia Hijos de puta, hijos de puta Oye, me estoy mareando, he de dar vueltas, tío Estoy cansado Estoy cansado o... Estoy cansado, jefe Se nos ha cerrado el camino, Gogeta Ah, no te preocupes, se cerró uno, se ha olvidado otro Homen, no me jodas, tío, que está aquí mi abuela otra vez, tío Ah, estás en el comienzo Si, estamos en el comienzo Hola Hey ¿Qué estáis, Gogeta? Osea... Ana también Me veo el combo No lo veo Ah, vino por donde vine yo Ah, por eso, por eso, por eso no ha venido corriendo Watshup, que te vimos Te van a comer el pitilingo de Gogeta, tío Se le apagan las gafas. Nada, la juguete se le apaga las gafas. El juego no quiere ni que lo vea como se muere. ¡Joel! ¿Qué pasó? Meca. Me voy a morir, creo. Adiós, Ana. Adiós, Ana. ¿Estás viva? ¿Cómo lo hiciste? Me metí en el seto. Pero qué bendición. ¿Un parquecito CR7, tío? Solo pido esa. Pues nada, no puedo ir contigo yo, lo siento. No pasa nada, Ana. Yo me moriré porque me metí en el seto y diré al bicho. Ah, no, mi hiela. Vos está re loco. WTF. Está por aquí el bicho, ahora. Está en mi lado. Se metió por la... Tío, por favor. Solo quiero encontrar un parque. Un parque, un parque, un parque. Mira, puedes ir poniendo los medallones, Ana. Están al otro lado. No, no. No, no. No, no. No, no. No son cuatro, ahora. Nos queda solo ese, ya te digo. Cuatro y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. ¡El parque! ¡Ay! ¡El parque! ¡El parque! ¡Lo hicimos! ¡El parque! ¡El parque! ¡Esta! ¡Vamos! Voy a pasar y a ver si guarda. Voy a avanzar un poco a ver si guardamos. Y ya os teletransportéis todos a donde estoy. Sí, porque Gogetas hacen... Ya está. ¡Complet chapter 2! ¡Toma! Scoopy gadgets. Scoopy porongas. Desconectar. Scoopy porongas. Que encima Gogeta también se fue porque te lo apagaron las gafas. Ah, por eso solo estamos tú y yo. ¡A cenar! ¡Gracias!